Bueno, no, si ahorita llega, si, es un señor con un vini y tiene unas cadenas y también tiene una cola, si, si ahorita llega ¿De qué estás hablando este wey? Pues de qué estás hablando Y cuando llegue, les quitan las cadenas y se lo madrean, si, a mi me la pelan, tú y ellos wey Se lo chingan, tú y cuantos más, ya les dejo, le quitan las cadenas y me la traen para mi A mi me la pelan, a ver quítalelas tú wey